Es decirle a la gente cuál es aquí el trato. Usted va a mostrar dónde la Biblia prohíbe las imágenes y yo le voy a mostrar que la Biblia no prohíbe las imágenes, que la Biblia prohíbe los... ¡Adelante! Con ustedes, Cristian, desde... ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Que se oiga! ¡Fuerte aplauso! ¡Ya! ¡El reloj! ¡El reloj! ¡El reloj! Bueno, para mí es una lástima que hubo una hora de tiempo para la charla política, pero para la charla de Dios solamente tuvimos media hora, pero... ¡No acepto calumnia! Yo prediqué la palabra de Dios y le prediqué a los políticos. ¡No acepto calumnia! ¡Y está grabado! Cristian, no comencemos con mentiras. Yo no hice ningún acto político. Yo lo que hice fue, con la palabra de Dios, predicarle a ustedes y a los políticos. Esa es otra cosa. Ok. Vamos a dar comienzo entonces. Vamos a hacer algo antes de comenzar el tiempo. Le vamos a pedir a Luis que no interrumpa mientras yo esté hablando. Creo que eso sería justo. ¿Les parece? Como árbitro está bien, pero no se salga del tema. El tema es la imagen. Ok. El árbitro... Pero que él no me interrumpa. Estamos de acuerdo. Ok. Vamos a comenzar. Aquello que trajeron Biblia. Vamos a estar buscando la palabra de Dios. En Éxodo, capítulo 20, versículo... Vamos a leer el 3, el 4 y el 5. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay un punto. ¿Verdad? El punto significa que hasta ahí llegó eso. Sigue. No te harás imagen, imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Quién está arriba en el cielo? Dios. ¿Quién más? La Virgen. ¿Quién más? Los ángeles. ¿Quién más? Los santos. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 20? No te harás imagen. No dice ídolo, ¿verdad que no? Dice no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo. Entonces, dice la Biblia, prohíbe la Biblia, dice prohíbe hacer imagen de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Ahora, cualquier imagen, dice la Biblia, no es cualquier imagen porque aquí tenemos imágenes. De hecho, quizás en la cartera yo tenga una imagen. Esto también es una imagen, ¿verdad? Entonces, no es cualquier imagen la que habla la Biblia. Vamos a ver de qué tipo de imágenes prohíbe la Biblia que se tengan. Y es que dice en Éxodo, capítulo 20, el tipo de imágenes. Téngamela, téngamela por aquí cerquita porque ahorita quiero decir algo con eso. Dice aquí, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me abro. Entonces, ¿qué imágenes prohíbe la Biblia hacer? Aquella a la cual la persona se le arrodille, a la cual se le honre y se le dé culto religioso. Sabía que la palabra honrar, la palabra honrar significa dar culto religioso. Entonces, la Biblia prohíbe rotundamente, y si usted sabe, en Éxodo 20 son los 10 mandamientos. ¿Quién dio los 10 mandamientos? Dios. ¿Y por qué razón a nosotros no nos enseñaron ese mandamiento? No nos enseñaron a amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, pero no nos enseñaron ese mandamiento que dice, no te harás imagen ni escultura alguna. ¿Por qué? Les voy a contar por qué. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica eliminó ese mandamiento y nos dividió el último mandamiento en dos. El último mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, dividieron en dos el mandamiento final y nos quitaron el segundo mandamiento. El primero era, no tendrá Dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, no te harás imagen. Ahora, Él me mostró este billete. ¿Por qué razón Él me muestra este billete? Les voy a decir. Porque el Señor Luis, ¿verdad? Le dice a toda la gente, a ver, los pastores que son amadores de la plata, a ver, esta imagen usted si no la quiere, ¿lo dice o no lo dice, Luis? No estoy mintiendo. Entonces, Él lo dice. Fíjese algo, ¿por qué Él lo dice? Porque siempre se ha hablado que los pastores son ladrones, que se roban la plata de los diezmos, de todo eso, ¿lo han oído? ¿Verdad que sí? Ah, ok, ok, qué bien. Me gusta esa bulla, la quiero oír ahorita. Porque resulta de que en las iglesias cristianas las personas dan el diezmo. ¿Sí? Las personas dan el diezmo. Oiga, vamos a oírnos. Pídale, por favor, a su pueblo que... Con el favor. Mi pueblo no te oye si se sale del tema. Pasó el diezmo. Ok, yo me estoy saliendo del tema. Imágenes. Pasó el diezmo. Imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Ok, pasé al diezmo. Entonces, Él utiliza, Él utiliza eso de la imagen del billete para poner, malponer a la iglesia cristiana. Pero continúo. Vamos con las imágenes. Fíjense, como dice muy claramente ahí, que no hay que hacerse imágenes de lo que hay arriba en el cielo. ¿Verdad? Vamos a otros versículos. Le invito a que busquen Miqueas capítulo 5, versículo 13. Y le voy a pedir a un amigo si me puede ayudar. ¿Sí? Ustedes que le lea al pastor Luis. Con mucho gusto. Señor Luis. ¿Me quedas? Ahí. Déjeme aquí, por favor. Ok. ¿Qué le tengo? ¿Para buscar? Ok. Continúo entonces, mientras Él busca. Romanos capítulo 1. ¿Verdad? Él, mientras tanto, lo va buscando. En Romanos capítulo 1, porque aquí nos tocó corriendo. ¿Qué más? Por respeto a ustedes. Romanos capítulo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. A partir del versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Que detienen con justicia la verdad. Que detienen con justicia la verdad. Vamos a ver qué es la verdad. ¿Qué dice aquí eso? Romanos dice. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él. Diga conmigo invisibles. Invisibles. De Él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. No van a tener excusa. Delante de Dios. Pues habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en su razonamiento. Oiga lo que dice aquí. Se envanecieron en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, vino la oscuridad a sus pensamientos. ¿Qué dice? Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántos creen que el Padre de todos es sabio? Todos. Todos. Muy bien. Más a mi favor. Dice aquí. Profesando ser sabios. Como él dice que es el sacerdote del Dios Altísimo. Que ni mismo Jesucristo dijo eso. ¿Sí? Ok. Entonces. No continúo. Dice. Cambiaron. Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Oiga lo que dice. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. En semejanza de imagen. No dice de ídolo. En semejanza de imagen de hombre corruptible. Fíjense lo que hicieron esta gente que la mente se le entenebreció. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Es decir, que no se daña, no se rompe. En semejanza de hombre corruptible. En imágenes. Dice ahí. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshorraron entre sí sus propios cuerpos. Esta es una consecuencia de las estatuas de la idolatría. Dice. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y aquí usted tiene que aprender a discernir. Entre la verdad de Dios y la mentira. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dios honrando, la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Quién es el que merece toda la honra y toda la gloria? Dios. Aquí no dice que se le dé culto ni que se le dé honra a San Isidro Labrador. A San Ayúdemeí, San Benito, Santo Tomás, San Gregorio, San Lucas, San... No. Dice la palabra que ese tipo de personas que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Comenzaron a honrar. Como dice Luis cuando habla. Él dice. No, es que nosotros solamente las veneramos. Las respetamos. La vemos solamente como una imagen de representación. Pero no la adoramos. ¿Será verdad eso? Sí. Sí, yo lo creo. Porque si usted fuera realmente sincero, usted se da cuenta que hay gente que ofrece promesas a esas imágenes. Usted sabe que hay gente que camina, que se van arrodillados y se pelan las rodillas para pagarle una promesa a esas imágenes. Usted sabe también que hay gente... Usted sabe que lo hace. Claro, yo sé que son sinceros. Dice aquí. Ok, dicen por aquí que eso es fe. Dice. Cambiar a la verdad de Dios honrando y dando culto... Ajá. Cambiar y dando culto a las criaturas. Pregunto. Pregunto. ¿José Gregorio es criatura o es creador? Pregunto. ¿Es criatura o es creador? ¿Es criatura o es creador? Es una criatura. La Biblia prohíbe en ese versículo honrar y dar culto. No lo estoy diciendo yo. Si usted quiere, se molesta con la Biblia. Pero la Biblia dice que Dios prohíbe honrar y darle culto a las criaturas. Pregunto. A todos los creadores. Pregunto. ¿San Antonio es una criatura? Sí. Dígalo sin pena. Ser sincero no es malo. El Padre de Toro no los va a regañar. ¿Verdad? Ser sincero no es malo. Pregunto. Pregunto. ¿La Virgen María es una criatura o es el creador? Criatura. Gloria a Dios. Así es. Bendito sea el Señor. Mire. Entonces dice aquí la palabra. Dice en el versículo 26. Por esto. Por la idolatría. Por confiar en las imágenes. Por tener más confianza en el animal que en el Dios de los cielos. Dice la palabra. Por esto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. Pues aún las mujeres cambiaron el uso natural contra el que es contra naturaleza. Traía muchos versículos para mostrarles bíblicamente. Pero lamentablemente en 30 minutos. Es imposible un tema que lleva años hablándose en la historia de la cristiandad. De todos modos aquellos que están grabando pueden escribirlo. Deuteronomio 4, de 15 al 16. Levítico 19, 4. Jeremías 7, 18. Isaías 45, 20. Miqueas 5, 13. Isaías 46, 7. Jeremías 1, 16. Abacudo 18. Isaías 2, 27. Y pare de contar. Versículos. Mire. A mí se me acabaría esta hoja anotando todos los versículos que prohíben esta práctica. Pero ahora. En vista de que Dios prohíbe esto rotundamente en su palabra. Es conveniente. Es conveniente decirle a las personas que no es así. Que no es así. Que nosotros solamente las respetamos. Entonces, personas como Luis se han tenido que inventar ciertas medias verdades o mentiritas. Las voy a decir. Estoy en el tema. Número uno. Número uno. Mentira número uno de la idolatría. Estoy hablando de la idolatría. No me salgo del tema. No. Es que nosotros no adoramos las imágenes. Nosotros las veneramos. Señores. De la veneración a la adoración. Hay un pasito así de chiquitico. Levante la mano a las mujeres. A ver. Ustedes cómo se sentirían si su esposo llega y les dice. No mi amor. Es solamente una amiga. La Biblia dice. Le voy a explicar por qué una cosa tiene que ver con otra. Porque Dios ve a las imágenes. Cuando una persona va en pos de las imágenes. Él lo ve como adulterio. Porque Él es un Dios celoso. Que nos ama. Fe es Él nuestro creador. Nuestro Padre. Quien merece nuestra adoración. Nuestra alabanza. Y al ver que los hijos de Él van en pos de las imágenes. Entonces vienen todas estas mentirillas. La siguiente utiliza versículos bíblicos como la serpiente de bronce. Dios mandó a hacer en el desierto una serpiente de bronce. Sí. Dios la mandó a hacer. Pero ¿sabía usted que en Segunda de Reyes 18.4 Dios la mandó a destruir? La mandaron a destruir. ¿Sabe por qué? Porque la gente comenzó a confiar más en la imagen que en Dios. Otra de las mentirillas que se dicen por aquí es que Dios mandó a hacer el Templo de Salomón. Y en el Templo de Salomón había muchas imágenes. ¿Sabían eso? Entonces Él dice, y los pastores evangélicos no entrarían nunca a ese templo. Dice Él. Amado amigo, esas imágenes no representaban ni a San Joaquín ni a San... No. Eran imágenes decorativas. Y a ellas no se les rendía ningún tipo de culto religioso. Lo dice la Palabra. Es más, cuando comenzaron a confiar en el Arca de Dios. Usted lo puede leer en 1 Samuel capítulo 7. Cuando confiaron más en el Arca de Dios, el pueblo gritó a una, dice la Palabra. Y gritaron. Tanto gritaron, que el pueblo tembló, se estremeció. Un pueblo quizás grande como el que hay ahorita. Dios los bendiga. Y tembló, dice la Palabra. Pero vinieron los filisteos y los conquistaron. Y mataron muchos israelitas. ¿Sabe por qué? Porque pusieron más su confianza en el Arca que en Dios. Continúo. Ellos dicen también que arrodillarse no es malo. Usted se arrodilla para recoger las cholas en la cama. Entonces está adorando usted la cama. Amado amigo, mire, esto es caernos a mentiras. Entonces usted adora a su esposa porque usted le da un beso a la esposa. Así dice Luis. Entonces, amado amigo, esto es cuestión de sinceridad. Si usted, óyame, yo puedo tener, póngale una imagen de mi papá. Y la respeto, una foto, la respeto. Y nosotros los cristianos sabemos lo que es una imagen, lo que es un ídolo. Claro que lo sabemos. Pero hay una corta distancia entre una imagen y un ídolo. Cuando una imagen deja de ser una simple imagen, cuando usted comienza a depositar su confianza, cuando usted le atribuye a esa imagen características que sola y únicamente le pertenecen a Dios. Como un atributo, atributo incomunicable de Dios, es su omnipresencia. ¿Sabían que eso solamente lo tiene Dios? Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Las demás personas no, ni San Joaquín, ni San Tomás, ni San Judas puede estar en todas partes. Así que si se arrodilla a alguien en aquella esquina a rezarle a San Gregorio, y aquí se le arrodilla a otro a rezarle a San Gregorio, me da mucha pena. No quiero ofenderle con lo que le voy a decir, pero no le va a escuchar. Pero el Dios de los cielos sí, porque Él dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí soy yo. Dice la palabra. Por eso quiero decirle algo, amado amigo. No se deje confundir, no se deje engañar. Esos son trampas del enemigo. Mire lo que dice más la palabra de Dios. Otra de las mentirillas, ¿qué se dice? Se dice también que una cosa son las imágenes y otra son los ídolos, ¿verdad? ¿Le han dicho eso? No, es que el pastor no sabe. Esto es solamente una imagen. Nosotros no las adoramos. Solamente la tenemos como una imagen representativa. Es una imagen representativa. Hasta que yo me le arrodillo. Hasta que yo le pido. Ahí deja de ser una imagen y se convierte en un ídolo. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, para finalizar, ¿cuánto tiempo me queda el referente? 17 minutos. 17 minutos, van. Van, ok. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Gloria al Señor. Aquí les traigo unos raticos muy interesantes. De la idolatría. ¿Saben que muchas veces nos dicen, en la iglesia católica nos dicen, es que los pobres cristianos evangélicos, ellos no tienen tradición. Ellos no tienen padres de la iglesia que puedan respaldar esas cosas que ellos dicen. Solamente agarran algunos, dos, tres, cuatro versículos para convencer a la gente. Pero quiero mostrarles unos pequeños daticos que les traigo aquí. Y dice, en el año 200 después de Cristo, los padres de la iglesia, ¿usted ha oído hablar de los padres de la iglesia? Cuando murieron los apóstoles, quedaron los padres, sí, idolatría, es idolatría. Este es un padre de la iglesia, uno de los primeros cristianos de la iglesia. Clemente de Alejandría en el año 200 dijo esto. Toda imagen o estatua debe llamarse ídolo. Toda imagen y estatua. Porque no es otra cosa que un material vil y profano. Y por eso Dios, para quitar de raíz la idolatría, ha prohibido en su culto cualquier imagen o semejanza de cosa que esté en el cielo o en la tierra. Esto lo dijo un cristiano de los primeros cristianos. Aquí tengo otro, Orígenes, en el año 230 dijo lo siguiente. Los hombres no conocen a los ángeles y por lo tanto no es razonable que se dirijan a ellos en lugar de dirigirse a Cristo, a quien conocen. Aunque tuviésemos el conocimiento de los ángeles, no es permitido dirigir oraciones a ellos ni a ninguna otra cosa o persona creada. Les tengo más datos. San Cipriano en el año 300 dijo, ¿para qué postrarse delante de una imagen? Eleva tus ojos al cielo y tu corazón allí es donde debes buscar a Dios. San Agustín, un prominente teólogo católico, mire lo que dijo, católico, de los primeros siglos de la iglesia, dijo, que no sea vuestra religión el culto a obras hechas por las manos de hombres, que no sea vuestra religión el culto de los animales, que no sea vuestra religión el culto a los difuntos, porque si vivían en vida, santa, es imposible creer que deseen tales honores. Antes ellos, los que murieron, desean que le demos culto a aquel por el cual debemos ser participantes de la salvación. Usted dirá, ¿pero por qué el pastor está hablando de esos primeros cristianos? De los amados amigos, me quedan solamente como 10 minutos y tengo más versículos. Pueden ver la lista y se los voy a leer. Le voy a pedir a Gerson que me ayude ahí con mi quedas, por favor. Gerson, ¿lo consiguió? Aquí la tengo, sí. Ok, permítamelo. Dame un minuto. Ok, se le perdió, muy considerablemente se le perdió. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 20. ¿Verdad? Dice la palabra así. Antes digo, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia que había en Corintios, le dice, antes digo, que lo que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? ¿Saben quiénes son los gentiles? Nosotros los que no somos judíos, dice ahí, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, es decir, a las estatuas, no los sacrifican a los ídolos, los sacrifican a los demonios. Y no quiero, dice el apóstol Pablo, no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Aquí tenemos el verso de Miqueas. Aquí dice, permítame, gracias, disculpe, dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más se inclinará a obras hechas por manos de hombres. Fíjense que ahí no dice ídolo. ¿Se dan cuenta? Voy a volverlo a leer, dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti. Y nunca más te inclinarás a la obra hecha por tus manos. Amado amigo, mi intención aquí no es ofenderle. Yo no he venido aquí a ofenderle. Menos quisiera yo echarme un viaje de cuatro horas por venirle a ofender. No. ¿Sabe qué? Por el contrario le quiero decir algo. Jesucristo en el libro de Hebreos nos muestra algo mejor que la idolatría. Y para finalizar, en el mismo tema de la idolatría, les voy a dar esta corta reflexión para terminar, porque me imagino que viene Luis a decirle que sigan con sus imágenes. Amados amigos, oigan eso. Sí, él viene. Amados amigos, hay algo más importante que buscar a Dios a través de las imágenes. En el libro de Hebreos nos dice la palabra de Dios que podemos entrar, oiga esto, usted y yo, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, donde está Dios. Es más, a palabra del mismo Jesucristo, él dijo, yo ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora yo los llamaré amigos. ¿Y usted cree que Jesucristo no se compadece cuando usted tiene una necesidad? Es más, dice la palabra que el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones aún antes que le pidamos a Él. En una ocasión un hombre dijo esta frase, dijo, cuando veo a alguien dirigirse a Dios a través de una imagen, o como una representación, como le quieran decir, veo como a un hombre que está llevando su moto con gasolina, toda buena, toda arrastrada por un caballo. Amado amigo, hay algo más hermoso, Jesucristo dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, mire lo que dijo Jesucristo, lo dijo en el nombre de aquella, de aquel, de San Juan, de no sé quién. No, Jesucristo dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre será hecho. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino no son las imágenes, no son las esculturas, pero ¿sabe por qué? A ellos les conviene seguir diciendo que, tranquilo, es que los pastores están equivocados, ellos son unos mentirosos ladrones. ¿Sabe por qué les conviene decir eso? Porque mire, se les acabará la entradita. También. Ajá. No se había dicho, tenía que decirse, tenía que decirse. ¿Sabe por qué otra cosa? ¿Sabe por qué otra cosa? Se siguen manteniendo las imágenes. Le voy a decir, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que Satanás tiene cauterizados los ojos de las personas para no creer a la verdad. Entonces, para finalizar, voy, ¿cuánto me queda? Ahora, cinco minutos, cinco minutos. Voy finalizando, voy finalizando. Amados amigos, gloria a Dios. Le quiero decir algo también, que tampoco, tampoco un amigo por aquí que me conseguí conocido por aquí me dijo que le dijera. ¿Sabe que Jesucristo era así? Cuando Jesucristo de repente quería hablar, lo querían callar. Muchas veces dijeron, ese está poseído por un demonio, decían. Así, gloria al Señor. Gloria a Dios. La verdad es fuerte. La verdad es fuerte. Hay libros en la misma Biblia Católica, permítanme una Biblia Católica, en Barú. Sabiduría. Dice aquí el amigo, la que tiene sabiduría. Consígueme aquí sabiduría, por favor. En el libro de sabiduría. Ustedes saben que ese libro no está en la Biblia cristiana evangélica, ¿verdad que no? Ok, vamos a leer qué dicen esos libros, ¿les parece? A él se le pierde siempre que le toca a uno... Ok, aquí tenemos el libro de sabiduría. Capítulo 13, mire lo que dice. El origen del culto a los ídolos. Mire lo que dice. En este libro católico dice. La invención de los ídolos se siguió la inmoralidad. Mire, esto trae inmoralidad, dice. Fue algo que destruyó la vida. Fíjese cómo eso destruye la vida, dice. Los ídolos no existían desde el principio, ni existirán siempre. Vinieron al mundo por la superstición de los hombres, superstición. Y por eso Dios ha decretado que pronto desaparecerán. Un padre, oiga esto, mire. Un padre desconsolado por la muerte temprana de su hijo, que le fue arrebatado bruscamente, hace una imagen. Mire, lo dice la Biblia católica, no dice un ídolo. Hace una imagen, dice aquí. Hace una imagen. Hace una imagen de él. Y al que antes era simplemente un hombre muerto, lo veneran luego como un dios. Lo veneran. Oye la palabra. Y en la Biblia católica se los estoy mostrando, no en la Biblia aquella. Y en el libro que no está en la Biblia de nosotros. Ve como dice, entonces, ese argumento que dicen, pero es una fotito de un familiar muerto. Ahí está. En esa época no había para hacer imágenes, pero este padre esculpió una escultura de su hijo. ¿Y qué pasó? Aquel que fue reverenciado y honrado como un hijo, de repente se le empezó a venerar. Y eso lo prohíbe la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Dice el libro de Apocalipsis que los idólatras serán lanzados al lago del fuego. Voy a mostrarles otro. Consígueme Barú ahí, por favor, amigo. Barú, otro libro que no está en la Biblia cristiana evangélica, pero está en la Biblia católica. Vamos a ver qué nos dice. ¿Les parece bien? Y me disculpan porque están ahí en el sol y yo ando aquí en la sombra. Estamos aquí en la sombra. Barú, ahí. Miren lo que dice Barú. No, aquí apareció. Dice así la palabra de Dios. Esos ídolos están recubiertos de oro y plata. Tienen lengua moldeada por un artesano, pero son de mentira y no pueden hablar. La gente toma oro y hace coronas para ponérselas en sus cabezas. Vaya, mire, la Virgen de la Consolación, la Virgen de Chiquinquirá, el Nazareno de San Pablo, cómo les hacen corona de oro. Ok, continúo. Dice, a veces los sacerdotes, a veces los sacerdotes le roban a sus dioses el oro y la plata para gastarlo en provecho propio. Propio. O les dan... No, aquí el hombre no me ha dicho nada. Me queda un minuto. Dice aquí. Adornan con ropa a sus dioses de oro, de plata, de madera, como si fueran hombres. Pero los dioses son incapaces de protegerse a sí mismos del moho y de la carcoma. A pesar de estar vestidos con manto de púrpura, el polvo del templo se amontona sobre ellos. Y es necesario limpiarles la cara. Uno de ellos tiene cetro, como si fuera juez de un país. Pero si alguien lo ofende, no puede matarlo. Usted continúa leyéndolo en la casa. Se me acabó el tiempo. Permítame despedirme, Luis. ¿Me despido? ¿Sí? ¿Adiós, amigo? Al final. ¿Al final? Ok. Entonces... ¿Me despido? Sí, me despido. Me voy a despedir. Como dije a ese rato, mi intención no era ofenderles. Es mi deber decir la verdad. La verdad muchas veces nos ofende, pero era necesario. Le doy gracias a Luis. Le doy gracias a Luis por permitirme haber estado aquí. A todo su equipo de logística que trabajan con él. Gracias a ustedes. Mis respetos por haber estado y aguantado el sol mientras estaba volando. Aplausos para el hermano. Gracias, gracias. Gracias.